el que pasa gente estamos aquí en un nuevo vídeo más para el canal esta vez de free fire y el día de hoy lo que vamos a hacer es tratar de eliminar al samurái al rey samurái que han metido en este nuevo modo que es espada mortal que se juega en escuadrones voy a ver si esta compañera que tengo aquí se quiere unir la invitamos a ver si se acepta y a ver si no me rechaza como como todas todas me rechazan vale si me rechazó vamos a comenzar vamos a tratar de derrotar a este samurái a este jefe samurái que han metido los de free fire en nuevo modo que vamos a probarlo a ver que está le está cargando cargando vale entrar al santuario ok vamos vamos dios derrota al samurái vale vamos la cabeza la cabeza la cabeza este es casi más o menos como el el super zombie que había en la de oleada zombie igual por poco vale ya sabemos que ese punto rojo es el rayo de ataque que tiene así que si nos llega a atacar a nosotros hay que esquivarlo de cualquier modo posible vale con cuidado con cuidado vale tiene cinco veces su vida no se sean quinientos o sea vale meditamos vale lo activamos vamos uy vamos vamos acércate maldito no tengo miedo ningún miedo ah uy uy ya lo tenemos atrás ya lo tenemos atrás vale vale meditamos no sé para qué sirva pero yo medito para así estar más concentrado con mi espíritu y el universo pero compañeros muévanse ahí no era broma era broma pero por qué no se mueven soy el único que está atacando o qué er au uy 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 dios casi casi vamos a seguir meditando aquí no sé si a lo mejor nos dé más fuerza o nos mejore las habilitados no tengo idea vale uff cuantulado claro que si claro que si claro que sí te derrotaremos Platform Vale por aqui se pueden entrar Bueno Uy, ay Dios Pero si el ataque no era para mí, no era para mí Era para el compañero, ¿por qué me tienes que atacar a mí? Vale, te infeliz Te lo digo ¿Pero por qué se apagan las Las de estas casitas donde hay que meditar? ¿Las apaga el samurai? ¿O después de un tiempo que no estén activas? ¿Se apagan? No tengo idea Yo las prendo por si acaso voy diciendo que Sea algo importante en la partida ¡Vamos! ¡Ah! ¡Dios! ¡Oh! Vale, represemos Vale, perfecto, con una P90 Así que este cano se le puede tratar de darle en la cabezota ¡Ya! ¡Ay, wey! ¡Uy! ¡Vamos! Hay que tratar de seguir siendo el número uno en esta partida Porque somos el número uno en puntos Es que por lo que veo, los otros compañeros casi no atacan ¡Ay, wey, wey, wey! ¡Uy! ¡Uh! ¡Uh! Vale, meditamos, prendemos esto ¡Claro, lo que tú digas! ¡Uy! Vale Me dio, pero por lo bueno Lo... ¡Bleh! Pero lo bueno es que podemos regenerarnos Vale, ya le quitamos una barrita de vida Entonces, bueno Todavía nos sobran 16 minutos Casi 15 Y a ver si lo derrotamos Pero es que los demás compañeros casi no atacan ¡Dios! ¡Ah! ¡Corre, corre, corre, corre! El cielo se pintó de rojo ¡El cielo se pintó de rojo! Vale Creo que este es un lugar seguro Vale, creo que sí Porque un compañero acaba de morir Y eso que no estaba adentro Vale, sí que estas cosas sí, sí, sí que sirven Vamos a dejarlas activadas ¡Vamos! ¡Acércate! ¡Acércate! ¡Vamos! ¡Eso es cobarde! ¡Pelea conmigo! ¡Ya! ¡Sí, si esto era broma! ¡Era broma! ¡Ay! ¡Uf! He estado cerca ¡Corre, corre, corre, corre! Porque por lo visto este ataque mata de un golpe Y yo no quiero morir Vale, perfecto Vale, activamos esto Porque en cualquier momento lo vamos a volver a ocupar ¡Uy! Cerca Dios mío Yo soy muy bueno ¡Uy! El mod está en dificultad muy fácil Porque Nada más he muerto una vez Y los demás varias veces Y también en cuanto puntaje tengo yo Soy el primero Vale, volvemos a meditar No sé si eso potenciará Esta parte o algo por el estilo Pero yo lo vuelvo a activar por si acaso ¡Uy! Vale, ya le bajamos dos barritas Ya está a la tercera barra de vida Dios Dios, ¿por qué los compañeros mueren tan rápido? Vale, vale, vale Activamos otra por si acaso Vamos, vamos Vale, concentración Concentración al máximo 14 minutos Ya le bajamos bastante vida Creo que sí se puede lograr esto Creo que sí se puede lograr esto Entonces no ataque a nosotros Esto debe estar bien Vale, vale Hay que mantenernos protegiditos aquí Vistas a atacarle En lo que pierde su tiempo Cargando su poder Entonces hay que eliminarlo ¡Aaah! Dios Creo que últimamente se me ha visto más Entusiasta en los videos Un poco más alocado Pero eso es bueno Eso es bueno Por ahí ya nos faltan Dos barritas de vida Vale, se puede Se puede, se puede Vamos Sigue perdiendo tu tiempo Cargando su poder ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Tómala! Puro headshot Así rápido Te vamos a asesinar Dios Conquistó esta Esta torre O lo que sea Ya no podemos meditar Vale, vale Voy a mantener activa la otra Va diciendo que Porque las demás Estén apagadas Va a ser por eso Vale, vale Meditamos, meditamos Ahí ya casi lo dejamos A una barrita más de vida Es que me pide Que corte el lazo A ver si voy a ponerme aquí Vale, puede ser que sí Porque no veo el láser Que él tenía antes A ver Sigue la estatua Vale, funcionó ¡Funcionó! La clave es ponerme Entre medias de él Él y el rayo Que los Que los separa ¡Ay! ¡Alejate, alejate! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Cúbrete, cúbrete! Vale ¡Compañeros, corran! Vale, vale, vale ¡Ya falta poco! ¡Ya falta poco! ¡Vamos! Todos, denle la cabeza ¡A la cabeza! ¡Que nos acerque, que nos acerque! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ah! ¡Uy! No sé cómo es que no me dio Soy una chingonería Nadie puede contra mí En este modo Porque en los demás Hay mucha gente que Dios mío Cómo Han mejorado en el nivel Pero es que también algo Que no me gusta de Free Fight Es que es casi Un K2 Win ¡Falta poco, falta poco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Uh! ¡Caíste, maldito infeliz! Ok Vale, pues derrotamos Al ¡Samurái! ¡Uh! Tuvo que abandonar El templo Tras haber perdido Perdió su orgullo ¡Pah! ¡Pah! ¡Vamos! No pudiste contra nosotros ¡Shit! ¡Uh! ¡Uh! ¿Vale? ¡Ah! Ya no pude hacer el gesto Felicitaciones ¡Miren esto! Fui el maestro El 43% del daño De infligido al enemigo Se lo hice yo Es que los demás ¿Qué eran tomantos o qué? Yo creo porque Casi no le hacía nada Casi no le hacía nada Al enemigo El enemigo más Los... Bleh Fácilmente los mataba A ellos que ¿Qué otra cosa? Así que bueno Yo lo voy a dejar por aquí Ha sido una partida Bastante interesante Muy corta Yo pensé que iba a durar más Así que vamos a ver Dónde está la caja Este del gran maestro Del samurái Que nos dieron A ver aquí ¿En personaje? No ¿En... ¿Personaje? ¿Hachivos? No Vale Pues no sé Donde esté Así que yo lo voy a dejar Por aquí Si les ha gustado Denle un buen like Suscríbanse Activen la campanita Para más Siganme en mi página De Facebook Para cuando suba yo Un nuevo video Ah Y otra cosa Recuerden que todavía está Abierto el clan El clan De Richy Ahí lo tienen Por si quieren buscarme Búsquenlo en Free Fire Envíenme una solicitud Y yo Con mucho gusto Aceptaré su solicitud Para que formen parte De este gran clan Así que yo soy RichyGamer Y nos vemos En otro próximo video De Free Fire Adiós ¡Fua!